Hola a todos, este vídeo está dedicado al termo eléctrico, en concreto a calcular y comprobar mediante mediciones de polímetro y pinza emperimétrica y comprobación de la potencia indicada por el termo en la carcasa, si el termo está funcionando realmente, por ejemplo, este es un termo de 1,6 kilovatios, 1,600 vatios, pues vamos a comprobar si realmente el mismo está funcionando a la potencia que está indicando en la carcasa, es decir, si tenemos las dos resistencias en perfectas condiciones o realmente una de las resistencias está cortada, vais a ver que mediante polímetro y pinza emperimétrica lo podemos ver fácilmente, pues coloco la cámara y vamos allá. Para realizar las mediciones, lo primero que tenemos que saber es el voltaje de la vivienda, en este caso es una vivienda para España, por lo tanto el voltaje de trabajo está entre 230 voltios aproximadamente, en concreto en esta vivienda tenemos un voltaje de 239 voltios. Anotaremos, ya que vamos a utilizar a posteriori la ley de Ohm, la ley de Ohm nos dice que potencia es igual a voltaje por intensidad, por lo tanto tenemos 239 voltios por una intensidad. Para realizar la medición de la intensidad consumida por el termo, utilizaremos el adaptador para pinza emperimétrica, que ya os he mostrado en otros vídeos anteriores, enchufamos, colocaremos nuestra pinza, y comprobamos que la intensidad consumida por el termo es de 7,25 amperios. Ya con esa medida tenemos 239 voltios y 7,25 amperios, Podemos realizar el cálculo. 239 voltios por 7,25 nos da un valor de resistencia de 1732 vatios. Por lo tanto, los 1600 vatios que nos estaba indicando la carcasa serían correctos y nos está demostrando que las dos resistencias están funcionando adecuadamente. No supera unos 132 vatios, pero bueno, hay que tener en cuenta el voltaje de alimentación de la vivienda y la intensidad consumida, que según va calentando puede variar un poquito. Por la pequeña tolerancia que podemos tener de unos valores para otros, se cumplen los 1600 vatios. En caso de que tuviéramos una resistencia variada, esta potencia sería de la mitad. Sería de unos 800 vatios aproximadamente, 900. Nos estaría indicando claramente que una de las resistencias estaría cortada, estaría variada. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad a la hora de ver la potencia de los electrodomésticos. Nos puede ser de utilidad para ver si las resistencias están operativas al 100% o tienen algún problema. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Rue para tú mismo.